Por fin lo tenemos, hoy es el día en el que voy a reclamar el mega caballero y lo voy a poder probar totalmente gratis Y es que así es, si hiciste las misiones hoy vas a tener tu sexto fragmento Y si no pues no te preocupes que acorda esto tienes aún 4 días para poder reclamar tu mega caballero evolucionado totalmente gratis Así que yo voy a reclamar finalmente mi último fragmento y vamos a ver si puedo hacer un masito Viendo todas las cartas al nivel 15 que tengo para no dar tanta pena también Así que finalmente nos vamos al jueguito y como podemos ver ya tengo aquí lo que sería la evolución del mega caballero Así que vamos a reclamarla Dios mío, es hermoso, hermoso Y bueno nos vamos a la sección de mazos y como pueden ver yo ya tenía ya un mazo un tanto preparado aquí Sino que, bueno no tengo todas las cartas casi al nivel máximo Pero dentro de lo que cabe creo que estas son las que más fuertes pueden estar Aquí tengo una decisión, tengo para subir una carta, no sé si subir la montacarnera o la bandida Creo que voy a subir la montacarnera Así que vamos a mejorarla Le damos los 50 comunidades y vamos a subirla a nivel 5 Así que bueno, una vez subida la montacarnera al nivel 15 pues vamos a pegarnos unas partiditas Cabe recalcar que estoy jugando en PC así que si ven alguna manqueada es porque me estoy acostumbrando Bien, estamos con nuestro amigo Chinito Vamos a ver, vamos a mandarle Hay una moto que a mi me gusta Bueno no la encuentro ahorita pero bueno Dios mío, vamos a poner presión Sobre todo Vamos a meterle la máxima presión puesto que nos ha dado lo que es un gran mega caballero Aquí una descarga por si acaso Ok, la ignora, no, no la ignoro Aquí yo tengo un problema y es que no sé cómo voy a defender ese maldito mega caballero Pero de mientras tanto me voy a encargar del príncipe Ok De acuerdo, se viene fuerte, se viene fuerte el amigo Vamos aquí con un maguito a tratar de defender Creo que va a ser un torre por torre así que creo que en eso me puedo sentir un poquito aliviado El mago está haciendo un trabajazo amigo Ok, tiene una lanzafuegos, vamos a lanzarle un vacío para eliminarla Oh, ese lanzafuegos valió madres amigo Y como pueden ver aquí estamos, bueno, creo que le dimos una buena tunda ¿no? Aquí el maguito creo que va a pegar una Eso, vamos maguito A ver, estoy esperando me lance su golem de nuevo Si no, vamos a meter presión a ver con qué me puede defender Ok, aquí vamos a lanzar un zap Y ya tengo el mago evolucionado y también ahora el mega caballero Así que si me lanza un golem Vamos a ver cómo efectúa o cómo interactúa el mega caballero Precisamente ahí ya me viene el golem Así que vamos a lanzar rápidamente una bandida No me voy a olvidar de esa torre que está a puntito de caramelo Pero bueno Creo que ahí podemos tumbar esa torre Y sí Así que vamos a ver cómo interactúa el mega caballero Que, a ver, vamos a verlo Ok, esto estuvo muy mal Vamos a ver ¡Sáltame el mega caballero! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí me fui de madres, aquí me fui de madres Bueno, por estar pensando en eso Pero loco No te puedo creer ¡Uy, Dios mío! Encima más me lanza ¡Dios, loco! ¡Qué, qué, 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 qué Pero qué es esto, amigo No te puedo creer ¡Qué hermoso, amigo! ¡Uy! Por eso lanzamos un vacío Vamos a lanzarle el vacío ¡Uy! Con las justas Bueno, aquí tengo otro mega caballero Vamos a lanzarlo Bueno, aquí me pega Lastimosamente me pega el El, el, el ¡Ah, se me van las cartas del, el príncipe! Aquí me está metiendo mucha presión, amigo Pero bueno, esto ya está Metenle esto Y bueno, esto ya está solo a un vacío Y hemos ganado ¡Uy, loco! Pero qué show del mega caballero, bro Bien, vamos con la última partida Y creo que sí tengo que considerar jugar en el celular Porque, amigo Está complicado jugar desde la computadora Pero bueno, vamos a ver Con qué me enfrento, por favor Que no sea otro mazo de ciclado Es lo único que pido Un espíritu al nivel 12 Hmm, curioso No sale un vacío a esto ¿Por qué? Pues por ciclar cartas, bro Porque, ok Aquí un golem de hielo Ok, eso saltó Eso es bueno Tiene mega caballero Evo Así que nosotros también vamos a gastar el nuestro ¿Y qué más tendrá? Ok, también tiene mago Yo también voy a lanzar mi mago por aquí Quizá lo lancé muy adelantado Pero es que, bro Aunque no aparezca Sí, sí afecta demasiado la Pégale un salto Uy, no le voy a pegar un salto Pero, bueno Mi mago queda con vida Tiene que gastarse algo para defenderlo Así que, estamos bien Estamos bien Entonces vamos a lanzar rápidamente Una monta carnera por la parte izquierda Esperando me lance Bueno, su cañoncito Que igual va a morir Y si no me equivoco Eso llega a cargar, bro Perfecto Perfecto A ver, espérame Espérame un ratito Y necesito lanzarle esto Ok Ok, y aquí lo voy a lanzar en la cara Esto Entonces se me va Se me va Y ahí Se contrarrestan Pero, bro, qué hermoso Que es el mega caballero Qué hermoso Me da tanta risa, bro Ok Eso salta Perfecto Y me da paso A mí monta carnera Porque ese cañón ya está casi por morir, bro Entonces Bueno, eso no afecta demasiado Yo creo que llega con carga Perfecto Perfecto La verdad que Bueno, el rival tampoco lo está haciendo tan bien Aquí me lanza Bueno Vamos a hacer eso Y, bueno Sí creo que tiene el elixir para el Mega caballero que lo va a lanzar Ahora Yo voy a lanzar el mío Ahí que se desgaste ese Ese mega caballero Y yo voy a A ver, también El vacío Vacío, vacío, vacío Ok Bien, bien está Bien está Y aquí vamos a lanzar esto Para que se entretenga El mega caballero El El montapuerco Bueno, quizá no se hizo tanto Pero ahorita tenemos vía libre Para atacar Me va a venir con su mega caballero Evo A la de ya O no le alcanza No le alcanza, bro Y terminamos ganando la partida Terminamos ganando, amigo Qué alegría Es verdad Hay que abusar un poquito del nivel de cartas Pero hay que subir, bro Ya voy a intentar subir Lo prometo Bueno, amigos Aquí está el masito que yo acabo de jugar Creo que es un arquetipo que ya Está más o menos asentado Creo que por ahí una o dos cartas cambian Pero qué decir del mega caballero A ver La verdad que Es una carta que a mí en lo personal Me encanta el mega caballero O sea, el caballero normal me encanta Y esa función que le dan a la evolución, bro Bellísima Cual quizá sea el problema Que, bueno Un peca le hace mucho counter Y el peca ahorita está Pero muy, muy usado en el meta Que yo voy a hacer un video Comprándome el pase, de hecho Para probar también el peca Y creo que voy a usar este mismo mazo Pero bueno Síganme en los comentarios Si les gustó el video Porque voy a tener más Voy a volver a subir La Royale Porque me estoy viciando de nuevo Así que Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video amigos Y Adiós